Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. En este video le voy a estar enseñando cómo construir una barra de madera utilizando solamente 2x4 y 2x6. Quédese mirando hasta el final porque le voy a estar enseñando todo el proceso de cómo pudimos construir esta barra. Lo único que nos hace falta es el countertop que va a llegar el día de mañana y también le voy a estar mostrando cómo hicimos todo eso. Si usted quiere aprender cómo hacer todo tipo de trabajo en construcción o renovaciones de casa, entonces está en el mejor lugar aquí en YouTube, ya que eso es todo lo que hacemos aquí. Considere suscribirse a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video que vamos a estar subiendo en el pronto futuro. Estas son las indicaciones que nos mandó el cliente acerca de la barra que vamos a estar haciendo. Ahí tiene el ADA, va a ser una mesita que se va a levantar. Esta ahí va a estar como sujetada a un lado donde van a ir los barrotes. Tiene el counter que va arriba. El counter va a medir una completo 25 pulgadas de ancho. Y la base pues la vamos a hacer solamente de 2x6. Vamos a poner un 2x6 todo en la parte de abajo sujetado al piso. Y de ahí 2x6 para arriba verticales. Y después uno arriba. Y ya la cara va a ir con puros 2x4. Así es el layout como lo estamos poniendo. Va a ir como en tipo de L. Y va a comenzar en el pilar. Ese pilar blanco. Ahí va a conectarse. Y ya de ahí se va a venir y se va a terminar en esta parte que está aquí. Ahora lo que estamos haciendo. Vamos a medir todo lo largo. Para comenzar a marcar cada 16 pulgadas. Es donde vamos a poner los studs que van para arriba. Pero ahí lo que acabamos de hacer son hoyos. Esos hoyos ahí marcamos en el piso. Este está hecho de concreto. Lo que es el piso. Y para sujetar esos 2x6 al piso vamos a usar estos wedge anchors de media pulgada. Por 4 y un cuarto de pulgada de largo. Para meter esos al piso vamos a tener que hacer a taladrar unos hoyos. Como unas 2 pulgadas adentro del cemento. Y lo estamos haciendo disparcido a lo largo de la tabla. Ya después de ahí vamos a aspirar todo. Limpiar los hoyos. Los hoyos que hicimos en la 2x6 los tuvimos que hacer un poquito más grande. Para que puedan caber los tornillos cómodamente. Ya después que haga los hoyos, limpie todo. Ya mete los wedges ahí adentro. Los va apuchando con un martillo hasta que queden bien apretados. Y ya solamente lo vamos a apretar con una herramienta. Vamos a apretar lo que es la tuerca esa. Y así ya queda. Ya con eso va a quedar bien sujetado el 2x6 al piso. Ya pusimos varios. 1, 2, 3, 4, 5 en lo largo. Y pusimos unos cuantos en la otra sección corta. Después que tenga ya toda la base lista, vamos a cortar los verticales. Estos los vamos a poner cada 16 pulgadas en el centro. Como nota ahí tenemos el sock cutter. Le conectamos una aspiradora, esa shotback roja que ve ahí. Y eso nos ayuda para poder controlar el polvo y todo eso. Le recomiendo que lo haga así para que mantenga su trabajo más limpio. Y ahora ya estamos colocando los verticales. Eso lo estamos poniendo ahí con unos clavos de ángulo con la pistola. Y ya estamos asegurando todos los niveles. Asegurando que esté derechito al nivel y también arriba. Donde va a ir la tabla colocada encima de todas esas verticales. Entonces, lo que va a ser el counter de esta barra. La altura va a ser 42 pulgadas. De la parte de arriba del counter hasta el piso. Entonces, aquí ya medimos. Como ve el 2x6 abajo en el piso. Ese tiene cierto grueso. Y ya de ahí estamos midiendo lo que resta. El 2x6 estamos cortando. Y ya vamos a ponerle el otro 2x6 encima. Que ahorita se lo voy a mostrar. Y ya después nos tiene que quedar lo que falta. El counter mide una... Parece que una pulgada y media del counter. Lo grueso. Y ya con todo eso. El counter. El soporte. Toda la altura tiene que llegar a 42 pulgadas de alto. Y pues todo eso lo estamos considerando en estas medidas. Ahí ya estamos colocando todos los soportes. Y ahí ya pusimos... Mire, este es el 2x6 que va en la parte de arriba. Estamos chequeando el nivel. Asegurando que quede todo bien. Y gracias a Dios, ahí está. Y ahora aquí, este es lo largo. Ya pusimos todos los verticales. Cada 16 pulgadas. Ahí tienen los anchors también en la parte de abajo. Ya que tiene todo eso, ahora podemos colocar la parte de arriba. El 2x6. Y eso lo estamos sujetando con tornillos de madera. Eso los estamos atornillando en cada uno de los verticales. Y así ya va a quedar todo sujetado. También acá en esta sección larga, medimos una completa de lado a lado. Y con eso, ahora vamos a poder asegurar cada uno de los 2x6. Ahora conforme vamos, estamos chequeando el nivel. Asegurándonos que esté plumb, que esté derechito. Y ya que estemos seguros, lo único que estamos haciendo es atornillando. Dos por cada stud. Y todo esto, más que nada, es para que la barra tenga bastante reinforce. Que esté bien reinforceada. Y así son los resultados, IRE. Y aquí está, pusimos un 2x6 ahí también pegado a la pared. Para que llene el área donde está un poco metido. Y ya de ahí continuamos todo aquí esta pared. Y ya de acá, sigue a lo largo. Y esta es la figura de la L que va a llevar toda esta barra. Y esto es lo de adentro, mire. El cliente nos había dado unas ciertas medidas de la pared hasta la orilla donde tiene que llegar, que eran 90 pulgadas. Y es exactamente lo que le dimos. Ahora vamos a estar cortando los 2x4. Esto es lo que va a ir en la cara de toda la pared de la barra. Y este diseño es muy sencillo, es muy práctico. Nuestro cliente ya lo había hecho en otro restaurante. Y ahora nos contrató a nosotros para poder duplicarlo. Y miramos el otro, se miraba muy bonito. Al final, cuando ya esté todo construido, vamos a aplicarle un stain a la cara de los 2x4. El cliente ya nos proveyó ese stain. Parece que es como un color oscuro. También espero, le voy a tomar una foto ya que esté todo completo. Para que usted mire el resultado final con estos 2x4. Y eso es muy fácil, solamente estamos asegurando que esté el nivel derecho, plumb. Y ya de ahí estamos poniendo uno tras otro. Y eso lo estamos clavando. Dos clavos en la parte de arriba. Perdón, creo que es un clavo en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Y así ya se va conectando en el framing que hicimos anteriormente. Y así está, mire, poco a poco vamos avanzando. Lo vamos colocando y ya lo vamos clavando con esa pistola de aire. Y así ya va a quedar toda la cara de esta barra. Como le había mencionado anteriormente, solamente va a faltar el counter. Voy a hacer otro video separado para que esté al pendiente de cómo vamos a instalar el counter. Y ya así va a ver todo el ejemplo completo. Por si usted quiere hacer este mismo diseño, está bastantemente reenforzado. Así es como quedó, mire, un clavo en cada uno de los 2x4s al framing. Uno en la arriba y otro en la parte de abajo. Y ya va formando toda esta barra. Aquí al final le metimos una tablita también. Le cortamos una sección abajo y un pedacito arriba para que quede ahí bien tapado. Y quedó como si fuera mandado hecho para este lugar. Y ya aquí solamente le estamos metiendo una pared pequeña. Esto solamente lo vamos a hacer de 2x4s para que tenga bastante reenforce. Pero eso es todo el proceso de cómo hicimos esta barra paso a paso. Espero que le haya gustado este video. Considere suscribirse a nuestro canal y active la campanita de notificaciones. Para que no se pierda ningún video que vamos a estar subiendo en el pronto futuro. Dele un like, mándenos un comentario. También voy a estar poniendo en la descripción de este video varios enlaces de herramientas y productos que usamos que le vamos a recomendar. Si usted va a esa tienda de Amazon, compra esos productos o esas herramientas. También nos ayuda a nosotros para seguir apoyando nuestro canal y los proyectos que vamos a estar haciendo. Pues le agradecemos que haya mirado este video hasta el final. Que Dios me los bendiga y ahí nos estamos mirando en el próximo proyecto.